Música Hola amigos, el día de hoy vamos a convertir palabras en dibujos Bueno, nuestra palabra del día de hoy va a ser Mario Bueno, lo vamos a escribir tal cual como yo lo estoy haciendo Listo, vamos a empezar La vocal A la vamos a convertir en un ojito con la letra R Y las vamos a pintar así amigos Ahora, en la vocal A vamos a hacer su nariz con bigote En la nariz muy adelante Ahora vamos a hacer las cejas Listo amigos, ya lo hemos hecho Ahora vamos a sacar su carita, también le vamos a hacer una boquita muy linda Listo, vamos a seguir rayando su carita Y vamos a llegar hasta la letra O Y esta la vamos a encerrar Y la letra I le haremos un mechoncito de pelito y la letra O para que sea la oreja Bueno, vamos a sacar un orificio Para hacer su gorra Y vamos a hacerle un circulito con la letra M De Mario Listo amigos, así nos tiene que quedar Ahora vamos a diseñar su overall y el cuerpo Vamos a hacer sus dos botoncitos Listo, ya lo tenemos Ahora vamos a diseñar su panza Listo amigos, así nos tiene que quedar Y en la pancita tenemos que sacar un piecito Y también tenemos que hacer el zapato Listo, también vamos a hacer el zapato de la otra pierna Listo, así lo tenemos a ver hecho Ahora vamos a diseñar su bracito De esta forma Como en nuestro video anterior de Sonic Así tenemos que diseñárselo Como si estuviera recargándose Listo, muy bien Ahora vamos a diseñar la letra M Sacando un bracito Y vamos a hacerle la manito con el guante La letra M lo vamos a convertir en dos deditos Listo amigos Vamos a hacerle el dedito pulgar Y listo, así tenemos que hacer Y así lo hemos tenido Ahora vamos a pintar nuestro Mario El dibote, las cejas y el pelo Y el pelo Muy bien amigos, así hemos terminado Ahora, adicionalmente Le vamos a hacer un paisaje muy lindo a nuestro Mario Un mundo El mundo donde siempre aparecen los juguitos de Mario Bros Vamos a hacerle también nubecitas Lo que quieran Listo, ahora es el Ahora vamos a colorearlo Listo Vamos a colorear los zapatos Que coloreamos el oído, la ropa Y ahora vamos a colorear La carita Listo Ahora vamos a diseñar El fondo del mundo Vamos también a colorear El piso Los arbustos Y también le vamos a hacer cielo Y ya hemos terminado nuestro Mario Denle like y suscríbase